Si vives en México y quieres participar en un gran concurso, te recomiendo que vayas al enlace que te dejo abajo en la descripción. Los pasos para concursar son bastante sencillos. Vas a la descripción del video, le das al primer enlace. Este te lleva a las bases del concurso que serán mediante unas preguntas sobre el próximo clásico entre Barcelona y Real Madrid. Los premios serán, primero, un iPhone 11 de 128 GB, segundo, un Nintendo Switch y tercero, una camiseta de Barcelona o Real Madrid. Lo primero que debes hacer es descargarte gratuitamente la aplicación OneFootball. Luego que la descargues, escoges tu club y selección favorita. Después te vas a la sección de noticias y te memorizas el título de cualquier noticia. Te devuelves y empiezas a contestar las preguntas del concurso. La primera es quién ganará el clásico. Tú eliges la opción. Segundo, cuál será el resultado final. Escribes tu pronóstico. Tercero, quién meterá el primer gol. Escribes el jugador o en caso de que digas que el partido finaliza 0-0, obviamente dejas la casilla en blanco. Cuatro, escribes el título de la noticia que memorizaste. Y luego, escribes tu nombre completo, tu país y la dirección de tu correo electrónico. Y por último, acepta las condiciones del concurso y le das enviar. Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Fútbol Más. Ayer en la ciudad de París, Messi ganó su sexto balón de oro y se convirtió en el primer jugador en la historia en llegar a ese número de distinciones. Sin duda, este es uno de los mejores momentos de su carrera, teniendo en cuenta que desde hacía cuatro años no ganaba este trofeo. A continuación, los invito para que repasemos juntos los seis mejores momentos de la carrera del que para muchos es el mejor jugador de la historia. Y para los demás como mínimo, uno de los cinco mejores de todos los tiempos. Al finalizar el video en la caja de comentarios, te invito para que nos digas si estás de acuerdo con la selección de estos seis momentos. Diciendo si crees que sobra alguno o si crees que falta algún otro. Sin más introducción, espero estés cómodo y lo disfrutes. Te recomiendo el sitio web FI Sports para que hagas tus compras online de las nuevas indumentarias de tus clubes y selecciones favoritas. También podrás encontrar camisetas de la NBA y rugby, ropa y calzado casual y deportivo de tus marcas favoritas, chaquetas, relojes, gorras, mochilas y uniformes para niños. Si entras con el enlace que te dejo abajo en la descripción, comenzarás con un 5% de descuento en todas las compras. Los envíos se hacen a nivel mundial. En el año 2000, se definió gran parte de la carrera como futbolista de Lionel Messi. Más específicamente, en el segundo semestre de aquel año crucial. El 24 de junio, el adolescente Messi cumplió 13 años. En ese momento, jugaban las inferiores de Newell's, pero un problema en su cuerpo incidieron para que su carrera no se desarrollara de forma normal. Dos años atrás, en 1998, le habían diagnosticado un déficit parcial de la hormona del crecimiento, una enfermedad para la cual existía un tratamiento que se trataba de unas inyecciones que el niño Messi debía ponerse en su brazo o en su pierna para estimular esa hormona del crecimiento, las cuales tenían un costo mensual de $1,300 dólares, una cifra que la familia de Messi no tenía como financiar. Volviendo a ese año 2000, el padre de aquel niño talentoso, Jorge Messi, tenía claro que la única forma de que su hijo llegara a primera era superando su problema de crecimiento, por lo que pidió a Newell's, el club formador, que le financiara el tratamiento a su hijo. Como el club no tenía destinado muchos recursos para las divisiones inferiores, era imposible pagar el tratamiento de aquel niño, por lo que le recomendaron al padre de Messi que intentara llevar a su hijo a las inferiores de River Plate. En agosto de aquel año, Messi estuvo una semana a prueba en las inferiores de River y de inmediato impactó al entrenador de esa categoría. En su primera práctica, aquel adolescente metió cerca de 12 goles, lo que despertó el interés de aquel formador, que de inmediato solicitó a las directivas que lo contrataran. Pero para darse el fichaje, el padre de Messi exigía que asumieran los gastos del tratamiento, a lo que los directivos no aceptaron, debido al mismo inconveniente. Para esas categorías, los recursos económicos eran limitados, y de esa forma, el fútbol argentino dejaba marchar un verdadero diamante en bruto. En septiembre de ese año 2000, el padre de Messi, confiado en las habilidades de su hijo, tocó las puertas del FC Barcelona. Ambos viajaron a España, Lionel hizo otra práctica de prueba y de nuevo con su talento, impactó a los entrenadores. Y estos hicieron la forma de convencer a los directivos, una tarea que no fue fácil al principio por los costos del tratamiento del jugador, pero que finalmente los directivos culés asumieron, sin saber que en aquel momento, estaban fichando al jugador que rompería la mayoría de récords de la Liga Española y la Champions League, y se convertiría 15 años después en el mejor futbolista en la historia del club. Es por esto que el primer momento crucial en la carrera de Lío Messi fue su fichaje por el FC Barcelona. En 2008, Messi tenía 21 años y ya era titular del primer equipo. El entrenador neerlandés Frank Rijkaard fue el encargado de darle la confianza para que hiciera su debut cuatro temporadas atrás, y para que en adelante se hiciera con la titular. En esa temporada que terminaba en aquel verano, el rendimiento del equipo estaba en declive, al punto de que en esa temporada 2007-2008 no alzaron ningún título. En verano de ese año, Rijkaard fue destituido, y en su reemplazo llegó Josep Guardiola, al que era hasta ese momento el entrenador del Barcelona B, un cambio que resultó muy productivo para el rendimiento del club y para la aspiración que tenía Messi con la selección argentina. En agosto de ese año, se disputaron los Juegos Olímpicos de Pekín, y la AFA para su selección de fútbol solicitó a Barcelona el permiso para contar con Lionel Messi. Debido a que ese campeonato no es organizado por la FIFA, los clubes no están obligados a prestar a sus jugadores. Pero el recién llegado al banquillo azulgrana, Pep Guardiola, sabía que Messi quería ser parte de ese equipo y accedió a concederle el permiso para que se uniera al plantel. Por reglamento, cada selección de ese campeonato era sub-23, con permiso de llevar a solo tres jugadores mayores de esa edad. Para el caso argentino, esos tres jugadores fueron el defensa Nicolás Pareja de 24 años, Javier Mascherano también de 24 años, y Juan Román Riquelme de 30 años. En la primera fase, Argentina se ubicó en el grupo A, al lado de Costa de Marfil, Australia y Serbia. Con un puntaje perfecto de 9 puntos, lideraron el grupo y se clasificaron a los cuartos de final. En esa primera ronda, Messi anotó el primer gol del equipo en el primer partido ante Costa de Marfil, a la cual derrotaron 2-1. En cuartos, se midieron a la selección holanda, a la cual derrotaron 2-1 en tiempo extra, tras un empate de 1-1 en el tiempo reglamentario. En ese partido, Messi marcó el primer gol y el de la victoria fue de Ángel Di María. En semis, Argentina enfrentó a la otra gran candidata al título, la selección brasileña, la cual contaba con jugadores promesa como Thiago Silva, Marcelo y Alexandre Pato, y con jugadores experimentados como Ronaldinho. En ese encuentro, Argentina le dio una paliza a la canarinha de 3-0, con doblete de agüero y un penalti ejecutado por Riquelme. Y en la gran final, enfrentaron a la selección Nigeria, a la cual derrotaron por la mínima diferencia con gol de Di María el 58, tras asistencia de Lío Messi. De esa forma, aquella Argentina sub-23, se coronó campeona del mundo de la categoría, con jugadores experimentados como Riquelme y Mascherano, y jóvenes promesas como Di María, Agüero, Lavesi, y por supuesto, Lionel Messi. Que en ese campeonato, se colgó la medalla de oro, en el que fue un arranque perfecto con la selección argentina. Posterior a ese título, Messi nunca más ha podido levantar otra copa, vistiendo la camiseta de la selección. A pesar de que él, y aquella generación de grandes promesas, después disputaron, y perdieron dos finales de Copa América, y una final de la Copa del Mundo. Es por esto, que aquel título, ha sido hasta el momento, su mayor logro con la albiceleste. Y de alguna u otra manera, auguró el gran futuro, que le esperaba con Barcelona, en los años venideros. Es por esto, que consideró esa medalla de oro, como su segundo momento más crucial, en su carrera como futbolista. Te invito para que te suscribas al canal, y actives la campana de notificaciones, para que estés al tanto de los nuevos videos. Regresando a ese verano del 2008, Guardiola entró haciendo cambios importantes, en la nómina del Barcelona. Salió de dos referentes del equipo, en esos últimos años, Ronaldinho y Deco. Y trajo tres jugadores, que en los años venideros, serían protagonistas. Daniel Ves del Sevilla, Gerard Piqué del Manchester United, y Sergio Busquets del Barcelona B. En esa temporada, el equipo catalán, tuvo el mejor rendimiento en su historia, y logró lo que ningún club europeo, ha logrado hasta el momento. Ganar el famoso sextete. Es decir, ganar todas las competiciones nacionales, e internacionales, que se disputan en un mismo año. Aunque cada uno de los jugadores titulares, y suplentes de aquel equipo, tuvieron un excelente desempeño, sin duda, el mejor de todos, fue Lionel Messi. En la liga, fueron campeones con 87 puntos, sacándole 9 al segundo Real Madrid. En esa competición, Messi aportó 23 goles, y 12 asistencias. En la Copa del Rey, fueron campeones, tras derrotar en la final, al Athletic de Bilbao, 4 a 1. El aporte de Messi, fue de 6 goles, uno de ellos en la final, y una asistencia durante el torneo. En la Supercopa de España, derrotaron al Athletic de Bilbao, con un global de 5 a 1, 2 de autoría de Messi. En la Champions League, derrotaron en octavos, al Olympique de Lyon, con un global de 6 a 3, con uno de Messi. En cuartos, derrotaron al Bayern Munich, 5 a 1, con doblete de Messi. En semis, derrotaron al Chelsea, 1 a 1, definido a favor del Barcelona, por más goles marcados, en condición de visita. El gol azulgrana, fue de Iniesta, con asistencia de Messi. Y en la gran final, derrotaron al Manchester United, 2 a 0, con gol de Messi. En esa Champions, Messi fue el goleador, con 9 goles, y 5 asistencias. En la Supercopa de Europa, Barcelona derrotó al Shakhtar Donex, por la mínima diferencia. Con gol de Pedro Rodríguez, y en el Mundial de Clubes, derrotaron en la final, a estudiantes 2 a 1, uno marcado por Messi. En total, en esa temporada, el joven argentino, de 22 años, marcó 42 goles, e hizo 18 asistencias. Haciendo gol, en 4 de las 5 finales, que disputó el equipo. De esta forma, Messi se convirtió, en el mejor jugador, del mejor club del mundo, en esa temporada. Por lo que la FIFA, le dio el FIFA World Player, y la revista France Football, le otorgó el Balón de Oro. De esa manera, Messi con tan solo, 22 años y 6 meses, entró al prestigioso grupo, de los mejores jugadores del mundo, en una temporada. Siendo el segundo más joven, en conseguirlo, después del fenómeno Ronaldo, que lo consiguió, con 21 años y 3 meses. Por lo que este, fue su tercer momento, más crucial de su carrera. Después de ese mágico sextete, siguió la temporada 2009-2010, donde el club, no logró el mismo éxito. A nivel nacional, ganaron la Liga, y la Supercopa, pero dejaron escapar, la Copa del Rey, y a nivel internacional, no pudo renovar la Champions. En semi, se enfrentaron, y fueron eliminados, por el que sería, el campeón de esa versión, el Inter de Milán, dirigido por José Mourinho. A nivel colectivo, ese no fue un buen año para Messi, pero por el contrario, sí lo fue a nivel individual. De nuevo, fue el goleador de la Champions, con 8 anotaciones, por primera vez, fue Pichichi en España, y ganó su primera bota de oro de Europa, producto de sus 34 goles en la Liga. Y para rematar esa temporada, perfecta a nivel individual, ganó su segundo balón de oro. En la temporada siguiente, la 2010-2011, Messi tuvo un mejor año colectivo. A nivel nacional, empezando la temporada, Barcelona ganó la Supercopa de España, derrotando al Sevilla, con un global de 5 a 3, con triplete de Messi, en el segundo partido. En la Liga, por tercer año consecutivo, fueron los campeones con 96 puntos, sacándole 4 al segundo Real Madrid. El aporte de Messi, en esa versión, fue de 31 goles, y 18 asistencias. Y en la Copa del Rey, fueron derrotados en la final, por Real Madrid, por la mínima diferencia. A nivel internacional, Barcelona tuvo otra temporada perfecta. En la Champions League, fueron de nuevo los campeones. En octavos, derrotaron a Arsenal, 4 a 3 en el global, con 2 de Messi. En cuartos, derrotaron al Shakhtar Donis, con un global de 6 a 1, con 1 de Messi. En semis, derrotaron al Real Madrid, con un global de 3 a 1, con doblete de Messi. Y en la gran final, derrotaron al Manchester United, 3 a 1, con 1 de Messi. En la Supercopa de Europa, fueron los campeones, derrotando al Porto, 2 a 0, con 1 de Messi. Y en el Mundial de Clubes, derrotaron en la final a Santos, con un global de 4 a 0, con doblete de Messi. Producto de esa magnífica temporada individual y colectiva, Messi fue el primer ganador en la historia, del premio UEFA, al mejor jugador de Europa. Y por tercer año consecutivo, ganó el Balón de Oro, igualando el registro de Platini, quien era hasta ese momento, el único jugador de la historia, en lograr ganar ese premio, en 3 años consecutivos. Y entraba al selecto grupo, de los tres veces ganadores de la distinción, donde también estaban grandes históricos, como Johan Cruyff y Marco Van Basten. De esta forma, Messi empezaba a igualar registros, que habían estado imposibles de alcanzar, desde hacía décadas. Es por esto, que aquel momento, fue el cuarto más crucial de su carrera. Después de esa temporada 2010-2011, el nivel de Barcelona bajó. Aquella fue la última temporada de Guardiola, al frente del equipo. La 2011-2012, donde tuvo su peor rendimiento. Ganaron la Copa del Rey, la Supercopa de Europa, y el Mundial de Clubes. Pero perdieron la Liga y la Champions League, lo que incidió en que renunciara, al final de temporada. En contraste a ese rendimiento colectivo, el rendimiento de Messi fue excepcional. En la Champions fue el máximo goleador, con 14 goles y 5 asistencias. Y en la Liga, marcó 50 goles. Una cifra brutal, que hasta el presente, permanece como récord en España, y en las 5 principales ligas de Europa. Por lo que, en esa temporada, recibió su segunda bota de oro, y su cuarto balón de oro consecutivo. Siendo el primer jugador, en conseguir ganar esa distinción, por cuarta vez, y de forma consecutiva. En adelante, llegaron dos temporadas difíciles, tanto para Barcelona, como para Messi. La 2012-2013, cuando el equipo fue dirigido, por el difunto Tito Villanova, donde solo ganaron la Liga. Y la 2013-2014, donde el Tata Martino, asumió la dirección técnica, y solo ganó la Supercopa de España. A nivel individual, Messi ganó su tercer bota de oro, en la 2012-2013. Pero no le alcanzó, para ganar el balón de oro, que fue dado a CR7, que llegaba a dos. Y en la 2013-2014, la bota de oro, la ganaron el portugués, y Luis Suárez, que en aquel momento jugaba en Liverpool. Y el balón de oro, de nuevo fue dado al 7 del Madrid, que se metía en ese momento, al histórico selecto grupo, de los jugadores con tres balones de oro. En verano del 2014, Luis Enrique asumió como entrenador de Barcelona, y lograría el segundo triplete, en la historia del club. Al principio de temporada, el rendimiento del equipo, no fue el mejor. Pero a mediados, subieron el nivel, al punto que lo ganaron todo. En la liga, la disputa por el título, fue bastante intensa. La ganaron con 94 puntos, con ventaja de solo 2, sobre el segundo Real Madrid. En ese torneo, el aporte de Messi, fue de 43 goles, y 18 asistencias. En la Copa del Rey, le ganaron la final, al Athletic de Bilbao, 3 a 1, con doblete de Messi. Y en la Champions, derrotaron en octavos, al Manchester City, con un global de 3 a 1. En cuartos, derrotaron al Paris Saint Germain, 5 a 1. En semis, eliminaron al Bayern Munich, 5 a 3, con doblete de Messi. Y en la gran final, derrotaron a la Juve, 3 a 1. El aporte de Messi, en ese torneo, fue de 10 goles, y 5 asistencias. De esta forma, el rendimiento de Barcelona, a nivel colectivo, fue perfecto, superando el oscuro bache, de las tres temporadas anteriores. Y por supuesto, el aporte de Messi, fue fundamental, aportando en total, en todos los torneos, 58 goles, y 27 asistencias. Lo que le hizo ganador, de su quinto balón de oro, de nuevo siendo el primero, en alcanzar esa cifra. Superando, en aquel momento en dos, a los históricos, Platini, Cruyff, y Van Basten. Y por supuesto, a su contemporáneo, CR7, en el que fue, el quinto momento, más crucial de su carrera. Recuerda que este mismo video, también lo hice, de Cristiano Ronaldo. Si deseas verlo, te lo dejo arriba, en las sugerencias, en un comentario fijado, y en la pantalla final. Posterior a esa temporada, 2014-2015, llegó una época oscura, tanto para Barcelona, como para Messi. Real Madrid, de la mano de Zinedine Zidane, entró en una racha increíble, en la Champions League, ganando tres títulos consecutivos. Situación que tuvo, como gran protagonista, a Cristiano Ronaldo, que fue crucial, en cada uno de esos títulos. En consecuencia, el portugués, recortó la distancia, a nivel de distinciones individuales, que le tenía Lionel Messi. CR7, ganó consecutivamente, los balones de oro, de 2016 y 2017, empatando al argentino, también con cinco. Y adicional, ganó las dos primeras versiones, del naciente premio FIFA de Best, después de la separación, con el balón de oro. De aquella forma, Messi entró en una época oscura, que sin embargo, tampoco fue mala del todo. En esas tres temporadas, Barcelona ganó seis títulos nacionales, dos ligas, tres copas del Rey, y una supercopa de España. Y el 10 argentino, volvió a reencontrarse, con la bota de oro, siendo el máximo goleador, de las ligas europeas, en dos temporadas consecutivas, la 2016-2017, y la 2017-2018, llegando a su quinta bota, superando a Cristiano Ronaldo, que era el líder de esa distinción. Ya entrando en la temporada 2018-2019, el rendimiento de Barcelona fue el siguiente. Empezando, le ganaron la supercopa de España al Sevilla, con una victoria de 2-1. En la liga, fueron los campeones con 87 puntos, sumando 11 más, que su más cercano perseguidor atlético de Madrid. En la Copa del Rey, perdieron la final frente al Valencia 2-1. Y en la Champions League, cayeron de forma increíble en semis, con el que fue el campeón Liverpool, con un global de 4-3. Dicho lo anterior, esa última temporada de Barcelona, estuvo muy acorde al rendimiento de los últimos años. Sin embargo, el rendimiento de Messi a nivel individual fue impecable, logrando unas cifras increíbles. Contando todas las competiciones, disputó 50 partidos, marcando 51 goles, de los cuales, 12 fueron en la Champions League, quedando como máximo goleador de la temporada. Y 36 fueron en la liga, que le hicieron merecedor de su sexto pichichi, y de su sexta bota de oro de Europa. Y si a eso le sumamos sus 22 asistencias en todas las competiciones, Messi participó directamente en esa temporada, en 73 goles del FC Barcelona. Sin duda, una auténtica locura, que lo posicionan como número uno, lejos de cualquier otro jugador, de cualquier otra liga del mundo. En consecuencia, Messi fue distinguido como el mejor jugador del planeta por la FIFA, con su premio de Best en su cuarta versión, y por la revista France Football con su sexto balón de oro. Y de aquella forma, después de cuatro años, Messi volvió a ser el ganador de las distinciones, que distinguen al mejor jugador del planeta, en el que sin duda fue su sexto mejor momento de su carrera. Arriba en las sugerencias, te dejo una encuesta, acerca de hasta qué fase crees que avanzará Barcelona, en la Champions League, en la presente temporada. Y abajo en la caja de comentarios, te animo para que nos dejes tu opinión, acerca de cuál momento crees que sobra de los anteriormente mencionados, y cuál otro colocarías. Amigos, gracias por ver el video, si te gustó, por favor regálame tu like. En el botón que estás viendo en pantalla, en este momento, te invito para que te suscribas al canal, y actives la campana de notificaciones, para que estés al tanto de los nuevos videos. Y en este momento en pantalla, te dejo este video recomendado, sobre los 5 mejores momentos de Cristiano Ronaldo. Sin más, nos vemos en el próximo video, aquí en Fútbol Más.